No deben de dejar afuera a Lili Téllez, ya la están queriendo hacer a un lado, y Lili Téllez está muy bien posicionada en las encuestas, es en primer lugar. Además, es muy atractivo lo que propone, dice que si ella gana me va a meter a la cárcel. Entonces, como yo tengo mucha gente que simpatiza conmigo, pero también muchos malquerientes, pues va a tener muchos votos, es buena candidata, que no la quieran marginar, es como para decir Lili aguanta, el pueblo se levanta.